Bienvenidos a Mejor Vida 99. ¿Hace cuánto que ya no te toca? ¿Hace cuánto que no quiere tener intimidad? ¿Te evade y se porta frío contigo? Si este es tu caso, este trabajo es para ti. Hazlo sentir con deseo de tenerte y que te trate de la forma que siempre quisiste. Tu fe y sentimiento es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales a utilizar son los siguientes. Tu ropa interior, que te debes quitar al momento de realizar este trabajo, para que tenga tu esencia y calor. Puede ser un calzón rojo o calzoncillo rojo. Una hoja en blanco. Un poco de alcohol. Un rotulador de color rojo. Y por último, dos agujas o alfileres. Ok amigos, comencemos. Lo primero que harás es escribir el nombre completo de tu pareja. En mi caso será... Carla María García García López Giras tu hoja Y vas a escribir tu nombre completo. En mi caso será... Fernando Antonio Paz Guariz Con esto, los nombres siempre se estarán viendo. Creará un vínculo poderoso entre ustedes dos. Hecho esto, debajo de los nombres escribirás... Alejo tu frialdad. Alejo tu frialdad. Quiero tu pasión. Quiero tu pasión. Ahora, aplicaremos siete gotas de alcohol. Meterás tu dedo. Uno Dos Lo aplicarás Por toda tu hoja. Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete El alcohol sirve para hacer reaccionar a las personas. Sirve para calentar el corazón que se ha enfriado. Agarras tu hoja y la vas a doblar solo una vez. Así como te muestro acá. Agarras uno de tus alfileres y lo pasarás de esta manera. Así como te muestro acá. Así. Agarras tu segundo alfiler y lo meterás en esta parte. Te quedará de esta manera. Con esto vamos a formar una cruz. Hecho esto, lo vas a colocar en el centro de tu calzón. De tu ropa íntima. Para luego envolverlo de esta manera. Así. Agarras tu calzón y dirás estas palabras. Pido a la diosa del amor que venga corriendo hacia mí. Dirás el nombre de tu pareja. Lleno de deseo y ardiendo por mí. Que no tenga descanso de sus pensamientos. Mientras no me encuentre. Gracias. Que así sea. Ahora, ¿qué harás con tu trabajo? Lo vas a dejar en el cajón de tu ropa íntima. Por cinco días. Pasados los cinco días, sacas tu hoja y vas a sacar las agujas o alfileres. Y los guardarás. Tu hoja la vas a enterrar en una maceta o jardín. Tu calzón lo puedes conservar. Con amor y fe, todo es posible. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo y empieza a creer.